Vídeo tutorial que muestra cómo realizar una búsqueda avanzada en Dialnet. Vamos a comenzar entrando en la base de datos Dialnet. El primer paso que debemos hacer es crear una cuenta personal, así que vamos a entrar en este enlace para registrarnos. En la pestaña Institución debemos seleccionar nuestro campus. Este paso es muy importante porque, como veremos a continuación, tras hacer una búsqueda, Dialnet podrá identificar los documentos que no están disponibles en nuestro campus y nos enlazará directamente con la sección de Acceso al documento de nuestra biblioteca. Así podremos solicitar los préstamos Intercampus e Interbibliotecarios de una manera mucho más ágil. Una vez cumplimentado el formulario, pulsaremos el botón Aceptar. Cuando tengamos la cuenta creada, accederemos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Para explicar mejor el funcionamiento de la base de datos, vamos a trabajar sobre el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentación publicada en los últimos años sobre innovación docente en la educación superior. El primer paso es entrar en la pestaña Buscar y desplegar las opciones avanzadas. Vamos a introducir los términos Innovación docente y Educación superior en la casilla Contiene las palabras y después pulsaremos el botón Buscar. A continuación, nos aparece la pantalla de resultados. Como su número es elevado, vamos a cotar los resultados con los limitadores situados en la parte izquierda de la pantalla. En este caso vamos a cotar por fecha de publicación para recuperar los más recientes y por tipo de documento, ya que solo nos interesan los artículos de revista. Una vez que hemos aplicado los filtros, comprobamos cómo el número de resultados ha descendido significativamente. Las referencias en las que se indique texto completo podemos descargar directamente el documento. Pero puede darse el caso en que nos interese un documento que no esté disponible a texto completo. Si hacemos clic sobre la opción Petición de artículo, comprobamos cómo Dialnet identifica que el documento que nos interesa no está en la meroteca de nuestro campus, en este caso de Cuenca. Si pulsamos el botón Enviar, nos enlaza directamente con la sección de acceso al documento de nuestro campus, para solicitarlo por préstamo Intercampus o Interbibliotecario. Es recomendable ir seleccionando los artículos que más nos puedan interesar. Cuando tengamos marcados, podremos hacer clic en Selección para verlos de forma independiente. Curso online, competencias informacionales para docentes e investigadores. Biblioteca universitaria. Universidad de Castilla-La Mancha.